Este día nos vimos a la tarea de salir a la calle a preguntarle a la gente si alguna vez se ha peleado físicamente. Yo soy pacífico A, pero si me buscan me encuentran. Si me alteran a veces que, ay que ando, pues paro, ahora le va, pero si le dejo las manos hinchadas se va a ir con las manos hinchadas el pelado. Si te buscan, me encuentran. Pero pues si me lo desconté y no se fue limpio el vato. No se fue limpio, que fue lo importante, ¿verdad? No, nunca. ¿Jamás? No, yo no soy pleitista ni nada. ¿Has visto a alguien pelearse? Sí, varias veces. ¿Qué opinas de la gente que pelea físicamente? Pues si pelean es por algo, pero no, yo pienso que está mal llegar a los golpes, siempre tiene que llegar a un acuerdo con palabras o algo así, ¿no? Pues no en mi caso, pero me imagino que así se desesperan las personas, ¿no? Pues que ya no se pelee, ya no se pelee gente, por favor. Se ve mal la gente peleándose en la calle y más las mujeres agarrándose las greñas. Pésimo, ¿no? Feo, sí, sí, la verdad sí. O sea, eres acá de media peleonera. No, o sea, yo no se aguanto, ya cuando... Mira, una mariposa. Ya cuando ya de plano, pues sí, ya. Cuando de plano, de plano, de plano. Sí, ya cuando ya me tienen harta, sí. ¿Pasa muy seguido? ¿Te has peleado muchas veces? No, que no te distraiga la mariposa, ¿eh? No, no, no muy seguido. Acá tus compañeros dicen que sí eres muy peleonera, ¿eh? No, no es cierto. No te estoy haciendo enojar, ¿verdad? No me vayas a dar un golpe. No, para nada. La mariposa se va. ¿Desde qué edad te peleas? Desde Chabalón, desde como de los 10, 11 años. ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha. O sea, que si te empujo me vas a golpear. Te golpeo, cabrón. No, a ver. No, no te... ¿Qué opinas de la gente que se pelea? Pues que está muy mal. Es como que muy vulgar. Demuestra como que no tiene valores o buena educación. Pues la verdad no te voy a decir que me han ganado porque, pues, no. Casi no. Y si me han ganado fue porque me han agandallado. O sea, entre varios. Sí. ¿Cuál fue el motivo de tu última pelea? Ah, porque a un amigo lo habían agandallado. Mi amiga sí vive en la calle y ya peleamos. ¿Cómo? A ver, ¿cuál es la experiencia de tu amiga? Platícame. Que le bajaron el novio. Se agarró a pleitos ahí con la chava. ¿Se agarró a golpes por amor con la otra chava? Sí, por la otra chava. ¿Y quién ganó? La chava. ¿Tú? ¿Todavía le ganaron? Sí, todavía le ganaron. Es una ratera. Me robó a mi novio. Anda. ¿Por qué llegar a los golpes por un hombre? Pregúntale a ella. Pero pues tú también fuiste... También respondiste golpes. No, yo me dejé. ¿Te dejaste qué? Claro, que me golpeara. ¿Te dejaste golpear? Sí. Era mi amiga. ¿Y luego? Ya, volvió a ser mi amiga. ¿Y el novio? Lo compartimos. ¿Cómo te llamas, amigo? Crisóforo. ¿Cómo? Crisóforo. Crisóforo. ¿Alguna vez te has peleado físicamente? Sí. ¿Por qué? No me digas que por tu nombre. No. Me lo maté una vez. ¿Y ganó o perdió? No, le gané. ¿Y por qué fue? ¿Cuál fue el motivo de la pelea? Por una chava. ¿Y bueno, al final te quedaste con la chava o no? Pues luego. Sí. ¿Cómo debe ser? Pues sí. ¿Entonces sí vale la pena la pelea? Pues sí, sí, vale. Pues esto fue lo que opinó la gente, ¿no? Sobre agarrarse a moquetazos. Mi nombre es Saúl Villarreal. Reporta para W1420.com. La voz del Bajo Bravo.